Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a las noticias en español. Comenzamos con la última hora aquí en Marruecos, en nuestro país. La Seguridad Nacional, en colaboración con las aduanas que operan en el puerto Tangermez, abortaron una operación de contrabando internacional de un cargamento de 3 toneladas y 255 kilos de shira, cuidadosamente escondidos en el interior de un camión de transporte de pescado. Se ha detenido al camionero como sospechoso de tráfico de drogas y se ha puesto a disposición de la policía judicial para prestar declaración y se continuará con las investigaciones pertinentes. La segunda noticia del día es que ya tenemos a la campeona de África. Costa de Marfil se hizo con la victoria tras imponerse a Nigeria. Y así fue el momento donde la bandera de la Copa Africana de Naciones fue entregada a Féuzil Gzé, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, en la final de la competición, porque de esta manera Marruecos toma el relevo para organizar la Copa Africana de Naciones 2025. La entrega de la bandera fue en presencia del presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Mosepe, y del presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino. Además de que la Copa al final se ha quedado en Costa de Marfil, país anfitrión y ganador, que por 2 a 1 dejó en segunda posición a Nigeria en la gran final de la 34ª edición de la Copa Africana de Naciones, los marfileños también han mostrado su amor a Marruecos, recordando en la victoria a un país amigo. Las calles estaban inundadas de alegría, euforia, banderas marfileñas que se entremezclaban con las marroquíes. Desde un principio Costa de Marfil mostró su apoyo a Marruecos en la competición y viceversa. Y entre la victoria de Costa de Marfil como campeona de la CAN ha asomado el cariño que los marfileños tienen a Marruecos, que será el anfitrión de la Copa Africana de Naciones 2025. Cambiamos de asunto, es febrero, el mes de los carnavales, y Chimera lo ha celebrado de una manera muy original. El lema de este año es cuidar nuestro planeta, concienciar sobre la importancia de reciclar y proteger nuestro entorno. Veámoslo con su vida al feche. Es época de carnavales en el mundo, pero este es con un objetivo ecológico. Todas las pancartas y eslogans invitan a cuidar más el planeta. Primera parada, concienciar de la utilización de los contenedores. El azul para el cartón, el plástico, en el amarillo y el vidrio, en el contenedor verde. Durante tres días hemos querido sensibilizar a los vecinos de Temara para el cuidado de su entorno. La otra actividad del día es la plantación de árboles. Una plantación con la consiguiente explicación de los especialistas. Y justamente el impacto de las últimas precipitaciones en la agricultura ha sido positivo. El terreno de los árboles frutales en la comarca de Ifrén es de 8.000 hectáreas, y con el porcentaje de precipitaciones recientes de 84 milímetros, ha sido algo muy beneficioso para los manzanos, melecoteneros, cerezos y los perales. Veámoslo con su vida al feche y Ahmed el Fateli. El manzano es un árbol que requiere de bastante agua y tiene que permanecer muy húmedo el suelo, donde estén plantados los manzanos. Estos de la región de Ifrén han recibido las lluvias así. Ahora toca cuidar de estos árboles, controlar las yemas y brotes, y para eso han venido estos especialistas tras las lluvias. Ahora toca mimar los árboles. Ahora es el momento de alimentar los árboles con fertilizantes especiales, aceites minerales y otros tratamientos para cuidar del árbol antes de la floración. Estas lluvias han ayudado mucho a los agricultores de la región de Ifrén, que necesitan que sus campos permanezcan siempre húmedos, y por eso cada vez necesitan más agua. Estas lluvias son muy buenas, pero necesitamos que llegue la nieve, ya que la nieve suele ser beneficiosa para esta zona. Ahora toca cuidar a todos estos árboles frutales que necesitan 6 a 8 horas de luz diaria, además de suficiente agua para florecer y dar frutos de la manera adecuada. En nuestra página cultural llega a los tines Los Guardianes de Mogador, un documental que rinde homenaje a los artistas que dejaron y siguen dejando huellas pictóricas, creadores que, a través del trabajo artístico inspirado en la ciudad de Mogador, han plasmado su naturaleza y las sensaciones humanas. Esa huira queda atrapada en este documental que desea promocionar su patrimonio singular, material e intangible, vigilado firmemente por sus guardianes. La presentación del documental se llevó a cabo en la propia Esa huira, en presencia de actores y personalidades de diferentes ámbitos culturales. Y fuera de nuestro país, en Japón, en el mes de febrero es muy típico celebrar el campeonato de noodles. El concurso consiste en quién puede comer más tazas de fideos, siendo un plato tradicional del país. A este evento, cada año aumenta el número de concursantes que quieren demostrar que pueden comer el mayor número de noodles. Esta práctica data del siglo XVII, cuando un señor llegó a un local y no encontró más comida que fideos fríos. Así que, hambriento, comió cuenco tras cuenco. Y de esta manera, nace esta tradición que sigue viva hasta nuestros días en Japón. Más de 300.000 personas se reunieron en Las Vegas para no perderse la Super Bowl, donde los Kansas volvieron a conseguir la victoria, aunque el partido estuvo muy reñido contra los de San Francisco. Por ello, el resultado final se consolidó en una necesaria prórroga. Kansas City anotó 25 puntos, tres más que San Francisco. Nadie se perdió el gran encuentro, que también estuvo marcado por la música y el rojo, como han podido ver, que es el color de Kansas City, el ganador de la Super Bowl de este año. Nos despedimos de todos ustedes. Gracias. Feliz comienzo de semana a todos. Hasta mañana. Feliz comienzo de semana.